Un menor de edad que trabajaba en el interior de una avícola en el kilómetro 14 de la ruta Los Ocotes, en la zona 25, quedó atrapado por una máquina de triturar zacate. Bomberos voluntarios indicaron que realizaron labores por más de una hora con equipo hidráulico hasta que lograron rescatarlo. El niño fue estabilizado y trasladado al Hospital San Juan de Dios, donde tuvieron que amputarle parte de la pierna derecha. Sean todos bienvenidos a la emisión estelar de Noticiero Guatevisión de este miércoles 22 de diciembre de 2021. Soy Alberto Toro Vielma, así que vamos de inmediato con los titulares. Hasta 200 mil quetzales en solo tres horas o tu primera cuota es gratis. Con tasas de interés desde 1.75% mensuales. Llama o escribe al 2300-1234. Multimoney presenta. Según la agencia EFE, Alejandro Llamaté es investigado por supuestos vínculos con hermano de expresidente de República Dominicana, quien está preso por corrupción. Al menos 2.000 elementos de la Policía Nacional Civil y del Ejército son desplegados a Nahualá y Santa Catarina y Xtahuacán para intentar retomar el control luego del asesinato de 13 personas. Y este 23 de diciembre se espera que sea el día con más tránsito vehicular en la ciudad capital. Podrían circular más de 1.200.000 vehículos. La Superintendencia de Administración Tributaria asegura que los problemas que han tenido en su portal y servicios son ataques informáticos internacionales. Reguladores de salud estadounidenses autorizan la primera pastilla contra el COVID-19. Se trata de un medicamento de Pfizer para evitar los peores efectos del coronavirus. Hasta 200.000 quetzales en solo 3 horas. O tu primera cuota es gratis. Visita Multimoney.com Llama o escribe al 2300-1234. Multimoney presentó. Otro señalamiento de posible corrupción salpica a Alejandro Yamatein. República Dominicana realiza investigaciones judiciales que podrían involucrar al mandatario, según la agencia internacional de noticias EFE. La Procuraduría General de República Dominicana está investigando los supuestos vínculos de Alexis Medina, hermano del expresidente dominicano Danilo Medina, con políticos guatemaltecos, entre ellos el presidente Alejandro Yamatein. Esto lo reportó la agencia de noticias EFE, que afirma haber accedido a un expediente judicial que indica que Medina almorzó con Yamatein en un restaurante de Punta Cana a finales de octubre de 2019, tres meses antes de que fuera investido, con el interés de hacer negocios presuntamente ilegales en Guatemala. La Fiscalía Dominicana acusa a Alexis Medina de liderar una red que supuestamente robó 82 millones de dólares de los fondos públicos del país caribeño. Según lo que consigna EFE del documento judicial, Medina buscaba replicar un modelo de asociaciones ilícitas en Guatemala. Ante el señalamiento, la comunicación social de la presidencia respondió a través de un mensaje que Yamatein sí visitó la isla caribeña en 2019, pero como parte de una agenda de trabajo estratégica en ocho países antes de asumir su cargo. El viaje a la isla lo evidencia en fotografías que el mismo mandatario publicó en sus redes sociales en 2019. Sin embargo, el mensaje aclara que el mandatario se separa de cualquier señalamiento. Es importante recordar que la responsabilidad penal es de carácter individual, por lo que el presidente Yamatein se separa de cualquier señalamiento hecho contra terceras personas, puntualiza la respuesta oficial. De acuerdo con EFE, la reunión citada en el expediente judicial contó con la participación de otras 26 personas, incluyendo a los administradores de un parque temático ubicado en Punta Cana que Alexis Medina maneja junto con Manuel Baltizón, excandidato presidencial guatemalteco y preso en Estados Unidos por lavado de dinero. Para Noticiero Guatevisión, Carlos Kessler. En otros temas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos halló culpable al Estado de Guatemala por violaciones de derechos humanos relacionadas con la masacre de la aldea Los Josefinos, que fue cometida por el ejército en 1982 durante la dictadura de Ríos Mott, que dejó al menos 38 muertos, 14 desaparecidos y 7 familias desplazadas. En la sentencia, la Corte ordenó como forma de reparación remover todos los obstáculos que mantienen la impunidad en este caso, tal y como dice el documento. Después de 29 años, no hay imputados por el crimen. La masacre de esta aldea ocurrió en el municipio de La Libertad, en Petén, durante el conflicto armado interno que duró entre 1960 y 1996. Electrooral, el suero preferido de las familias guatemaltecas presenta Por otra parte, la Fiscalía de Asuntos Internos hallanó en Quetzaltenango una de las sedes de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, la FECI. Esta diligencia se registró el viernes 17, según confirmó esta mañana el Departamento de Comunicación Social del Ministerio Público. Por el momento, no se conocen detalles de la investigación, debido a que el caso se encuentra bajo reserva. Hasta el 23 de julio, la FECI estuvo liderada por Juan Francisco Sandoval, que fue destituido por la Fiscal General Consuelo Porras. Ambos intercambiaron señalamientos de manera pública. Porras señala a Sandoval de plasmar sesgos en su trabajo, mientras que Sandoval señala a Porras de beneficiar a funcionarios del gobierno de Yarmatey. Y luego que el Ejecutivo decretara estado de sitio en Santa Catarina, Ixtahuacán y Nahualá, y fuera ratificado por el Congreso tras el asesinato de 13 personas, fuerzas de seguridad buscan retomar el control del lugar. Al menos 2.000 elementos de la Policía Nacional Civil y del Ejército han sido desplegados a Nahualá y Santa Catarina, Ixtahuacán, Sorolá, como parte del estado de sitio que fue avalado por el Congreso de la República, buscando retomar el control de las comunidades. Que llevan 159 años enfrentándose por áreas territoriales. Y que el pasado viernes, en una emboscada a tres familias que buscaban recoger su cosecha, en un área limítrofe dejó 13 muertos, por supuestos habitantes de Nahualá. Dentro de ellos, cuatro niños y un agente de la PNC. Todos ellos van a realizar una serie de acciones que están destinadas, primero a proveer seguridad general, para que la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público puedan realizar las acciones que tienen que realizar, dentro del contexto y dentro de todas las operaciones propias de esas dos entidades, que lleven a la resolución, o que lleven más bien a identificar a los culpables de esta última situación que se dio tan lamentable. El estado de sitio estará vigente por 30 días en ambos municipios, cuya geografía es montañosa y es uno de los retos que enfrentan las fuerzas de seguridad. En realidad es una situación bastante compleja, esperamos que la presencia de las fuerzas de policía y del ejército de Guatemala logre en estos 30 días, primero, desarticular los grupos o bandas que se dedican a hacer estas situaciones, segundo, restablecer la paz en la región, y tercero, pues hacer que avancen las negociaciones para que se logre definir rápido lo que es el límite entre las dos comunidades. Hace 19 meses también se había instalado un estado de sitio, en ese momento, aparte del armamento, también se localizaron armas hechizas. Se encontraron grandes cantidades de bombas pirotécnicas, de ese tipo feria, ya con morteros para tirarlas, que también ya estaban modificados para hacer lanzamiento, no vertical como normalmente se hace en las iglesias, sino que ya parabólico, lo cual ya lleva una intención de disparar y hacer que estas exploten encima de viviendas, personas y demás. Varias de estas bombas también ya se encontraron modificadas, tenían tachuelas, clavos en su interior, o sea que tenían un fin específico de hacer daño en las personas. Con imágenes de Elmer Vargas y Mare José Bonilla, reportó Andrea Domínguez. Electrooral, el suero preferido de las familias guatemaltecas, presentó. Y solo faltan dos días para la noche buena. Los comerciantes de pirotecnia se preparan para las fiestas, pero este año señalan una baja en las ventas que están siendo supervisadas por las autoridades. Para estos vendedores de la zona 14 capitalina, las ventas descendieron un 25%. La razón, la subida de precios, derivada de las bajas importaciones de proveedores en medio del COVID-19. No se vende igual, por lo menos el cliente viene preguntando, por ejemplo, el precio del volcancito y uno le dice el precio, pero el año pasado estaba a otro precio. Entonces ellos dicen, ¿por qué tan caro? Entonces nos toca explicarle que definitivamente le subieron a la mercadería. Ese incremento de precios a veces alcanza los 20 o 30 quetzales. Algunos comerciantes sostienen que eso es crítico, pues la cohetería representa su única fuente de ingresos en diciembre. Porque de aquí comemos, ¿verdad? De aquí comemos y lo que pasa es que nos afecta mucho. Por el alto costo y el precio de la pólvora nos afecta bastante. Además de promocionar sus productos, los vendedores mantienen medidas para evitar incendios, como estos extintores y botes de agua o arena. Ya hace unos años hubo un incendio por una persona que lo coacionó, andaba ebria y tiró un cohetido y pues eso fue lo que ocasionó todo el incendio. Pero la prevención no siempre se cumple al pie de la letra. Este mes la DIACO identificó a alrededor de 25 ventas improvisadas en la capital que carecían de medidas anti incendios. No fueron sancionadas, sino solo recibieron una advertencia. Siempre verificamos que no hayan fuentes de calor cerca de los establecimientos para evitar ese tipo de incidentes, chequeando que hayan recibido su capacitación en los cuerpos de socorro para poder manejar la situación en la que llegan los cuerpos de socorro si ocurre un incidente. Desde 2006, Guatemala dio un paso para evitar tragedias relacionadas con el fuego cada Navidad. La venta de silbadores o canchinflines fue declarada como ilegal ese año. Con imágenes de Elmer Vargas para Noticiero Guatevisión, Carlos Questelero. Este 23 de diciembre se espera que sea el día con más tránsito vehicular en la ciudad capital. Podrían circular más de 1.200.000 vehículos. Continuamos con más información y un informe alerta acerca de la amenaza que representa el desequilibrio nutricional en la salud de los humanos. ¿Qué dice el informe al respecto? Se lo contamos en la siguiente cápsula de salud. El segmento de salud es presentado gracias a Mencetamol Bebible, el primer paracetamol bebible para aliviar la fiebre y el dolor. El informe mundial de nutrición indica que casi la mitad de la población mundial tiene una dieta desequilibrada por exceso o por falta de comida. Asimismo, calcula que cerca de 150 millones de niños menores de 5 años presentan deficiencias de crecimiento. Más de 45 millones están malnutridos y casi 40 millones sufren de sobrepeso. Además, más del 40% de los adultos, unos 2.200 millones de personas sufren de sobrepeso o de obesidad. El informe critica que las personas en los países de bajos ingresos no se alimentan con suficientes verduras ni frutas. Por su parte, el problema en los países ricos es el exceso de carnes rojas, lácteos y bebidas con edulcorantes. El consumo de comida hiperprocesada ha aumentado, mientras que la carne roja y procesada ya representa la semana cinco veces más que la recomendación máxima. La situación también impacta en el planeta. El informe estima que la demanda mundial de comida provocó en torno al 35% de las emisiones de gases de efecto invernadero en 2018. Y explica que la comida de origen animal tiene una huella de carbono por producto más elevada que la comida de origen vegetal. Reportó para Noticiero Guatevisión, Marjorie Corado. El segmento de salud fue presentado gracias a Mencetamol Bebible, el primer paracetamol bebible para aliviar la fiebre y el dolor. Bueno, y como ya les adelantaba, en las próximas 36 horas el tránsito en la ciudad se incrementará a tal punto que podrían reportarse hasta 10 millones de viajes, algo que complicará la circulación en al menos cinco puntos. Mencetamol se prepara para poder apoyar en la movilización del tránsito para este 23, 24 y 25 de diciembre, que serán de los días con mayor carga vehicular en la ciudad. Más de un millón 200 mil vehículos estarán circulando en promedio, que podría representar unos 10 millones de viajes, esto debido a que son las últimas horas para adquirir productos, regalos o ingredientes para las comidas de la época. Las mayores rutas impactadas serán las cercanas a los 47 centros comerciales, mercados y plazas. Las rutas de mayor alimentación vial que tenemos serían en su respectivo orden el sector de la Calzada Aguilar Batres, proveniente de la Ruta del Pacífico, la Ruta Interamericana Calzada Roosevelt, la tercera sería la Ruta del Atlántico Calle Martí y por último Carretera del Salvador, solo que esta tiene dos vertientes que tienen bastante demanda, que son Boulevard Vista Hermosa y Boulevard Los Próceres. Estos tienen las características de tener acceso a los mercados, la terminal, el guarda, la central de Mayoreo Norte, la central de Mayoreo Sur y también tienen una presencia de aproximadamente 47 centros comerciales, es decir, 5 comerciales más que el año pasado. Con imágenes de María José Bonilla, reportó Andrea Domínguez. Bueno, por cierto, el Ministerio de Comunicación, Infraestructura y Vivienda emitió ya las restricciones al transporte pesado para este 24, 25, 31 de diciembre y 1 de enero, que entrará en vigencia al mediodía del 24 en todo el país, aunque Metra, en la ciudad de Guatemala, advierte que la ciudad mantendrá su horario de restricción que está vigente en horario normal. Dentro de la restricción que saca el Ministerio de Comunicaciones, sí es posible la circulación de productos perecederos, combustibles, bebidas y también de alimentos. En este caso, nosotros como autoridad municipal tenemos que respetar esas restricciones. Durante el día 25 de diciembre y el 1 de enero no puede circular ningún vehículo de transporte pesado, porque la restricción abarca esas fechas. En ese sentido, pues nosotros estaremos supervisando y monitoreando a aquellos conductores que no respeten la restricción podrían hacerse acreedores a una multa de 500 quetzales en cualquier parte de la República. La Superintendencia de Administración Tributaria asegura que los problemas que han tenido en su portal y servicios son ataques informáticos internacionales. Ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Y este año se espera cerrar con una recaudación histórica. Sin embargo, continúa la práctica de defraudación tributaria y contrabando aduanero, tanto en comercio exterior como en tributos internos. Álvaro González Ritchi, ministro de Finanzas, indicó que la evasión de este año por contrabando aduanero oscila entre 2.500 millones de quetzales y 2.700 millones, una cifra que se ha manejado con las cámaras empresariales. Por otro lado, un informe relacionado con el comercio en 134 países en desarrollo sitúa a Guatemala con una potencial facturación fraudulenta en el comercio por unos 3.358 millones de dólares. Las estadísticas de la Intendencia de Aduanas señalan que de enero a noviembre pasado se ajustaron 260 millones de quetzales a los contribuyentes por una mala declaración en las mercancías que se importan a Guatemala, práctica con la que se evita pagar los impuestos correspondientes. Y hablando de impuestos, la Superintendencia de Administración Tributaria hizo esta mañana una conferencia de prensa para aclarar los problemas que se han tenido en su portal y en sus servicios con los sistemas informáticos. Según las autoridades, son ataques informáticos internacionales. Paula Ozaeta con los detalles. Muchos contribuyentes han mostrado su molestia al no poder hacer trámites ante la SAT en las últimas semanas. Según el Superintendente Marco Lidio Díaz, esto se debe a ataques cibernéticos que iniciaron el pasado 13 de diciembre y que han colapsado. ¿Pero a qué se deben estos ataques? Nosotros hemos contratado a cierta capacidad de banda de internet y recibimos todas las solicitudes de información, tanto de aduanas, de gestiones y de mail que facturan a través de la SAT por ese canal de internet. Cuando hay un ataque masivo de solicitudes de información, lo que realmente hacen estos ataques es colapsar ese canal de comunicación de internet. Según el Superintendente, al identificar de dónde vienen estos ataques, se bloquea la IP, pero vuelven a atacar desde otra IP y desde otro país. Se han identificado 8 mil ataques que fueron bloqueados por las aplicaciones y proveedores de seguridad informática y las autoridades de la SAT aseguran que la información no corre ningún riesgo. Sin embargo, estos ataques impiden el acceso a las aplicaciones de la SAT y afectan el funcionamiento de la red interna. Tenemos un equipo de profesionales de seguridad informática, tanto de SAT como de los proveedores que trabajan fuertemente en identificar estos ataques. Es bien complejo porque cada modalidad de ataque cambia minuto a minuto. El Intendente de Aduanas, Werner Ovalle, agregó que en materia aduanera han activado el procedimiento alterno para el ingreso y egreso de mercancías del territorio aduanero nacional derivado de estas interrupciones. Las autoridades además mencionaron que no se pueden poner denuncias en el Ministerio Público, pues los ataques vienen de fuera, por lo que no serían efectivas. Para Noticiero Guatevisión, Paula Ozaeta. Al volver conoceremos los mensajes que recibimos a través del servicio de Guate reporta el WhatsApp 40013 38 59. Esto luego de razón de estado a las 10 con 30 minutos de la noche. Gracias por continuar en sintonía de la emisión estelar de Noticiero Guatevisión. Ahora vamos inmediatamente a conocer los reportes que recibimos a través de Guate reporta al WhatsApp 40013 38 59. Cuida de los tuyos, mientras nosotros cuidamos de ti. Felices fiestas te desea, CFS, corredores de seguros. Somos la buena experiencia de estar asegurado. Presenta. Luis Najarro se reportó de la ciudad capital para dar a conocer el supuesto desorden que se registró el martes último en el Instituto Guatemalteco de Migración para tramitar pasaportes. Nuestro televidente nos escribió que fue citado a las 14 horas, pero cuando llegó al recinto se topó con una larga fila de personas que tenían cita a las 10 de la mañana. Cabe agregar que en noviembre último dicho instituto informó que atienden a unas 360 personas diarias y únicamente 40 citas por hora. Y Vinicio Tobar nos envió un reporte sobre el fuerte congestionamiento que se registra en la autopista Palines Cuintla. Nuestro televidente alerta a los pilotos y autoridades de tránsito para que pongan orden en esta ruta, pues hay vehículos que se conducen en contra de la vía para evitar el tráfico. Una situación que pone en riesgo la seguridad de las personas que transitan correctamente sobre el referido tramo. Cuida de los tuyos, mientras nosotros cuidamos de ti. Felices fiestas te desea. CFS Corredores de Seguros. Somos la buena experiencia de estar asegurado. Presentó. Recuerden el número 40013-3859, el servicio de Guate Report. Vamos a otra pausa. Ya regresamos. Ministerio de Salud declara alerta amarilla institucional, por lo que servicios y monitoreos se intensificarán con motivo de las fiestas de fin de año. Ya volvemos. Continuamos. Y este día en San Marcos fueron localizadas siete personas más de nacionalidades extracontinentales, quienes de manera irregular estaban en territorio guatemalteco. La Policía Nacional Civil localizó a cinco personas de India y a dos de Bangladesh, en Ayutla, San Marcos. Las siete personas transitaban de manera irregular por Guatemala, razón por la cual fueron trasladadas al Centro de Atención Migratoria para Extranjeros del Instituto Guatemalteco de Migración para resolver su situación migratoria. Las personas de estas nacionalidades, para ingresar, transitar y permanecer en el territorio guatemalteco, deben presentar pasaporte vigente y la visa correspondiente. Por otra parte, el Instituto Guatemalteco de Migración también ha señalado que del 1 de enero al 31 de noviembre se ha expulsado a 1,457 personas de diferentes nacionalidades que ingresaron al país de forma irregular. Extranjeros de 28 países han sido expulsados de suelo guatemalteco. De estos, ocho tienen la mayor cantidad. El estado detallado de migración también da cuenta de nacionalidades africanas, además de países latinoamericanos. Guatemala también ha albergado de enero a noviembre a 1,398 personas de al menos 25 países. Y desde este miércoles 22 hasta el domingo 26, las oficinas del Registro Nacional de las Personas estarán cerradas, esto por las fiestas de fin de año. El RENAP informó que conforme a lo establecido en el Pacto Colectivo de Trabajo de la Entidad, sus horarios de atención en la época navideña estarán de la siguiente manera. Mucha atención. Las oficinas a nivel nacional permanecerán cerradas desde el miércoles 22, jueves 23 y viernes 24, señalando que las actividades se reanudarán hasta el lunes 27 de diciembre en horario regular. Se informó que la ventanilla de inscripción de defunciones se brindará servicio las 24 horas en la oficina ubicada en Zona 9. Mientras tanto, investigadores de la DEIC y agentes de la PNC realizaron una requisa en el Centro Preventivo El Boquerón, ubicado en Cuilapa, en Santa Rosa, donde se localizaron 16 tarjetas SIM, trituradores y pipas para marihuana, cuchillos, marihuana, un videojuego, un celular, una cerveza y aproximadamente 500 metros de cable coaxial. Pasamos a otro tema porque el Ministerio de Salud Pública, a través de su Unidad de Gestión de Riesgo, declara alerta amarilla institucional en toda la red de servicios de salud por motivo de las fiestas de fin de año. Esta alerta culminará el 31 de enero de 2022 con el objetivo de disminuir por medio de acciones preventivas y de atención en salud el impacto de los fenómenos o eventos adversos a la salud generados por las festividades de fin de año y principios del próximo. Al estar en alerta amarilla, los servicios deben mantener una vigilancia y monitoreo de la evolución de eventos e intensificar los planes de educación en salud a la población y abastecer los servicios con los medicamentos de emergencia. Y el Ministerio de Trabajo, en conferencia de prensa, informó que tal como le indica el Código de Trabajo, se deben determinar circuncripciones económicas y puede crear comisiones paritarias de salarios mínimos. El Ministerio de Trabajo creó dos circunscripciones económicas mediante el Acuerdo Gubernativo 285-2021. Sumado a estas, se crean también tres comisiones paritarias para cada circunscripción, es decir, para cada actividad, agrícola, no agrícola y exportadora y de maquila. De acuerdo a lo que establece la ley, circunscripción económica 1, que estará determinada por el territorio del Departamento de Guatemala y circunscripción económica 2, que estará determinada por los territorios de los demás departamentos que integran el territorio nacional. Según el ministro, esta propuesta busca contribuir a alcanzar el empleo decente a través de lograr que su cobertura sea más amplia, fomentando la formalización del empleo en el interior de la República y que se logre mayor cumplimiento del pago del salario mínimo. Se detalló que el 56.7% de los asalariados están en el Departamento de Guatemala y seis de cada diez empleadores formales se ubican en esta localidad. Que en el caso de lo que estamos planteando, no estamos hablando de ninguna disminución del salario ya fijado de ningún tipo. Lo que estamos hablando es que ese crecimiento que tiene que darse de la readecuación y revisión de los salarios, año con año, según lo que establece el Código de Trabajo, esté adecuado a las condiciones que se dan de acuerdo al funcionamiento de la economía en estas dos circunscripciones como mínimo. Para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta. Reguladores de salud estadounidenses autorizan la primera pastilla contra el COVID-19. Se trata de un medicamento de Pfizer para evitar los peores efectos del coronavirus. Regresamos con los detalles. Llegó el momento de conocer lo que es noticia en el mundo y mira esta historia de supervivencia. El helicóptero en el que viajaba el secretario de Estado de la Policía de Madagascar se estrelló frente a la costa noreste de la Gran Isla Africana. Pero el funcionario y un colega de la institución nadaron durante casi 12 horas y alcanzaron tierra por separado en la ciudad costera de Mahambo. Las autoridades buscaban a otros dos pasajeros tras el accidente que, según el ministro, ocurrió por una ráfaga de viento. El helicóptero de los trasladaba junto a otros funcionarios para inspeccionar el lugar donde ocurrió un naufragio el pasado lunes, frente a la costa noreste del país insular. Ahora nos trasladamos a Centroamérica. El Congreso de El Salvador, dominado por aliados del presidente Nayib Bukele, reeligió este miércoles a Rodolfo Delgado como fiscal general, pese a que el nombramiento realizado en mayo pasado provocó tensiones en las relaciones con Estados Unidos. El 1 de mayo pasado, tras asumir el nuevo Congreso, los diputados aliados del presidente Bukele destituyeron al fiscal Raúl Melara, tras señalarlo de tener vínculos con el derechista partido Alianza Republicana Nacionalista. En lugar de Melara, fue nombrado Delgado, que ocupará el puesto por tres años hasta el 5 de enero de 2025. En esa ocasión, el Congreso también destituyó a cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Esas destituciones provocaron críticas de la comunidad internacional. Estados Unidos acusó públicamente a Bukele de atentar contra la independencia de poderes. Y hablando de Estados Unidos, este país acusó de nuevo a Rusia de mantener un avance militar en la frontera con Ucrania. Sin embargo, espera continuar el diálogo diplomático con Moscú. Rusia sigue la escalada y no ha parado de reforzar la presencia militar en la frontera. Declaró a la agencia AFP un portavoz de la diplomacia estadounidense y reafirmó que Washington y sus aliados vigilan la situación de cerca. Los occidentales acusan a Moscú de haber concentrado decenas de miles de tropas en la frontera con Ucrania con el fin de preparar una eventual invasión. El Cremio, por el contrario, estima que es la actitud de Washington y de la OTAN la que es amenazante en razón a su apoyo político y militar al Quito. Y hablando del coronavirus, la mayoría de las actuales hospitalizaciones y muertes por COVID-19 en el mundo son de personas no vacunadas, advirtió este jueves el director general de la Organización Mundial de la Salud. Debemos tener muy claro que las vacunas se mantienen efectivas tanto contra la variante Delta como la Omicron del coronavirus, subrayó en una rueda de prensa. El director de la OMS reiteró su oposición a los programas generalizados de administración de dosis de refuerzo a toda la población, alertando que podrían prolongar la pandemia en lugar de ponerle fin, ya que desvían el suministro de vacunas que debería ir a países con bajos índices de inmunización contra el COVID-19. Y atención porque este miércoles se fue aprobada en Estados Unidos por la FDA la pastilla de Pfizer creada para combatir al COVID-19. La noticia se conoce en medio de la creciente expansión de contagios por Omicron y en medio de las recomendaciones de la OMS de cancelar hasta las reuniones familiares de fin de año. El uso de una pastilla, la de Pfizer, para combatir COVID-19 fue aprobado este miércoles en Estados Unidos. La decisión llega en medio de la creciente expansión de Omicron, que ha llevado incluso a la Organización Mundial de la Salud a recomendar la cancelación, no solo de eventos masivos de fin de año, sino de las fiestas familiares. Sin desconocer la importancia de las recomendaciones, expertos en salud pública y autoridades locales en Estados Unidos coinciden en no ordenar medidas de cierre total en las ciudades, destacando la importancia de los niveles de inmunidad alcanzados en la vacunación masiva. De acuerdo a cifras del Departamento de Salud, más del 60% de la población en el país ya está completamente vacunada. Esas políticas de bloqueo tienen efectos muy negativos en todo lo demás. Y esto no es diciembre de 2020, no es un momento en el que estamos indefensos. Tenemos muchas herramientas a nuestra disposición para lidiar con COVID-19. Aunque Omicron no golpea aún con contundencia al resto del hemisferio, la Organización Panamericana de la Salud llamó la atención sobre el incremento más alto de nuevos contagios en Trinidad y Tobago. Además, el organismo registró incidencias importantes en Brasil y Perú. En un ámbito general, la OPS destacó que en 2021 se triplicaron las infecciones y fallecimientos a causa del virus en la región, en comparación con el año anterior. Desde el comienzo de la pandemia, más de 98 millones de personas en las Américas han padecido de COVID-19 y más de 2,3 millones de personas en la región han perdido la vida. José Pernalete, Voz de América, Miami. Autoridades educativas de Huevo Tenango estiman un incremento de estudiantes por el aumento de la cobertura en refacción escolar. Regresamos con este y otros temas. Continuamos y para evitar incendios en viviendas, bomberos voluntarios de Escuintla recomiendan no sobrecargar el sistema eléctrico de los hogares. Esto debido a que por la tradición de la Navidad se colocan luces en exceso, sobre todo en el arbolito navideño, lo que podría terminar en tragedia. Ya los socorristas han atendido tres incendios en viviendas y aunque solo se han reportado daños materiales, lo que se busca es hacer conciencia en la población para evitar tragedias mayores que inluten a alguna familia en estas fechas. La verdad que la sobrecarga, los cables se calientan, entonces ni modo esto llega a prender en llamas. Y lastimosamente de que ya en el mes de diciembre hemos cubierto aproximadamente tres incendios en viviendas. Entonces, por fortuna los bomberos han llegado a tiempo y gracias a Dios no ha sido gran pérdida, ha sido el mínimo, pero eso que lleva a conocer a que por favor controle el sistema eléctrico. Una de las recomendaciones que hacen muy puntual los bomberos es que al momento de salir de sus casas puedan apagar todo aparato que consuma energía, pero también el de poder dar aviso al momento que se pueda dar algún siniestro para combatirlo lo antes posible. Que por favor controle el sistema eléctrico, los arbolitos de Navidad, cuando usted se va a visitar a su familia, deje desconectado completamente todo, no sobrecargue la energía eléctrica. Para Guatevisión, Carlos Paredes. Y como ya les adelantaba en Huevo Tenango, autoridades de la Dirección Departamental de Educación esperan incrementar la matrícula escolar para el otro año debido a que la refacción llegará a los establecimientos del nivel básico y diversificado del Estado. Según autoridades educativas, este año se brindaron cuatro quetzales por estudiante con una cobertura de 180 días hábiles de clases. Si este ciclo escolar hubo un aumento de 2.000 estudiantes, se cree que para el otro ciclo esa cifra se incremente, porque habrá refacción para los jóvenes del ciclo básico y diversificado. Nuestra expectativa es, si el término se permite, incrementar la matrícula escolar, mantener la matrícula escolar, porque ahora se dirige al básico y al diversificado. El funcionario explica que en zonas rurales la asistencia a las clases, ya sea a distancia o a recibir y entregar tareas, se mantuvo en gran parte porque se le dio al padre de familia alimentos, que aunque se dijo eran para el niño, todos los integrantes de un hogar aprovecharon ese recurso. Son seis quetzales para el nivel preprimario y primario, para los 180 días que reza el ciclo escolar. Se excluyen los dos niveles, pero específicamente a donde está dirigido, los seis quetzales es a nivel preprimario y primario. Ahora la modalidad, cuánto va a abarcar el nivel básico y diversificado, eso no lo tenemos preciso. Las condiciones de extrema pobreza de las familias han encontrado un apoyo con los programas de refacción. Para el ciclo escolar 2022 serán seis quetzales por estudiante. En el departamento se estima que hay una matrícula, solo en el sector oficial, superior a los 389 mil estudiantes de preprimaria, primaria, básico y diversificado. Desde Huehuetenango, reporta Mike Castillo, Noticiero Guatevisión. El Real Madrid obtiene una importante victoria al vencer al Bilbao con dos tantos de Karim Benzema. Las imágenes al regresar. Final de esta emisión estelar de Noticiero Guatevisión, la invitación por supuesto a que se mantenga informado minuto a minuto a través de nuestras plataformas digitales. Nos despedimos con estas imágenes y es que la fiebre por la popular serie coreana El Juego del Calamar sigue vigente aún en temporada navideña. Esta casa que cuenta con decoraciones, luces LED y que además cuenta con un sistema de sonido envolvente, reproduce una de las canciones de la serie de Netflix. Y así nos pedimos que tengan todos una excelente noche.